Esta tristeza mía Este dolor tan grande Lo llevo muy profundo Pues me ha dejado solo en el mundo Guiar y llorar es bueno Cuando no hay esperanza Ya ni el vino mitiga Las penas amargas Que a mí me mata Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobre de mis ojos Poco han llorado por su traición Yo no sé qué será de mi suerte Que de mí no se acuerda ni Dios Ay, pobre de mis ojos Como han llorado por su traición